¿Qué es la vida? ¿Qué ha pasado mi amor? ¿Cómo está la visita? ¿Qué ha pasado mi amor? ¿Cómo te llamas? Exacto. Ahí tiene que ir. Ahí tiene que ir. Ningún financial field, isn't it? Ya. Muy guay. Sí, no sé. Es que como ahí no lo juegan. La Grande Liga es un fútbol americano hasta ahí. Ahí cambian de cancha. Ahí está. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!